Pronto comenzamos con las historias del día después de dos meses de angustia. El menor que fue secuestrado por su padre y su abuela se fundió en un abrazo con su madre en Miami, Florida. Son imágenes que le van a llenar el alma. Ambos adultos, ahora estoy hablando del padre y también de la abuela, fueron arrestados en Canadá y están en proceso de extradición. Y Alex Roland fue testigo de este conmovedor reencuentro de Janet Leal con su hijo y estas son las entrañables imágenes. Tras una larga y angustiosa espera, finalmente un grito de mamá al fondo del pasillo y una carrera hacia los brazos de su madre. Puso punto final a la espera de más de dos meses por parte de Janet Leal, la madre del menor. Vamos a recrear Halloween, vamos a recrear mi cumpleaños que lo perdió y vamos a encontrarse con sus amiguitos. Queremos empezar otra vez a regresar a la rutina que tenía porque es lo más importante para los niños con autismo. Hoy el pequeño de seis años pudo finalmente regresar a su casa. La búsqueda del pequeño Jorge Morales o Jojo, como le llaman cariñosamente, terminó el pasado domingo cuando una persona alertó a las autoridades de que el niño había sido visto de compras con su padre en un Walmart en la localidad de Montong en Canadá. Le di la gracia por salvar la vida de mi hijo, por tener el coraje que tuvo de hacer esa llamada tan importante. Jorge Morales, de 45 años, fue detenido junto a su madre Lilian Pérez, de 68, luego del presunto secuestro al niño. Jojo fue entregado a la Agencia de Servicios Sociales de Canadá para comenzar el trámite de regreso a Miami, donde vive junto a su madre, quien pudo finalmente tenerlo entre sus brazos tras una larga espera. La odisea para esta madre comenzó el pasado mes de agosto, cuando le notificó a las autoridades que su hijo había sido secuestrado por su padre. La alerta Amber fue activada y junto a investigadores privados comenzó la búsqueda, que concluyó la noche del martes con el reencuentro entre Jojo y su madre en el aeropuerto internacional de Miami. Esto fue un esfuerzo muy colectivo de muchas, muchas, muchas personas. Y no tengo suficientes palabras para agradecer todo lo que nos han reunificado nosotros. El padre de Jojo, Jorge Morales, y su abuela Lilian Pérez han comenzado un proceso de extradición de Canadá hacia la Florida, que pudiera tomar varias semanas. Alex Roland, hoy día Noticias Telemundo. Bueno, entrañables, como decías, Rebeca, las imágenes y qué buena noticia que ya están juntos. Afortunadamente. Y vamos a cambiar de información y es que hay nuevas revelaciones sobre la investigación del ataque al esposo de Nancy Pelosi en su casa de San Francisco, en California. Las cámaras de seguridad de la vivienda, que ve usted, son monitoreadas por la policía del Capitolio. Desde Washington, D.C., capturaron la irrupción del sospechoso en la vivienda, pero pasaron valiosos minutos antes de que alguna gente las revisara y se percatara de lo que estaba sucediendo. Incluso llegaron después de la llamada al 911 y frente a los oficiales se dio este ataque contra el esposo del speaker. Cuando se dieron cuenta, ya Paul Pelosi, como le decíamos, había llamado al 911, los oficiales estaban en el lugar. La revisión de la vigilancia de la residencia también mostró que la policía había dejado de colocar un carro las 24 horas del día frente a la entrada de esta casa, una medida que se había tomado tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero del 2021. Y ahora nos vamos a Florida, y es que familiares de las víctimas de la masacre de Parkland e incluso una sobreviviente pudieron dirigirse cara a cara al asesino confeso Nicolás Cruz, a quien expresaron su indignación e inconformidad por la recomendación del jurado de cadena perpetua. Esto ocurrió durante la audiencia de sentencia que continúa hoy día. Y como nos cuenta Lourdes Hurtado, será en las próximas horas cuando Cruz sea formalmente sentenciado. Asesinó a su hermano, a su esposo, a sus hijos y sus nietos. Al fin las familias de las víctimas de Parkland pudieron decirle a Nicolás Cruz lo que contuvieron durante tres meses de juicio. Una maestra que sobrevivió al tiroteo tras recuperarse de un balazo en el brazo, dijo estar repugnada por su sentencia a cadena perpetua. La furia por no obtener pena de muerte como veredicto se desbordaba en sus testimonios. El padre de Alex Schachter hizo un recuento de todos los servicios de salud mental que recibió el tirador a lo largo de su vida, argumentando que ningún esfuerzo por ayudarle frenó que planeara y ejecutara su masacre. Arremetieron directamente contra el jurado y los abogados defensores. Una de ellas solicitó a la corte que les ordenara limitar sus comentarios. Pero la jueza les permitió expresarse con libertad. Este equipo de la defensa se dedicó a humanizar a una persona en su trabajo. Yo entiendo que ellos están haciendo un trabajo, pero el trabajo tiene que ser con ética. A lo largo del proceso, la jueza de circuito, Elizabeth Schachter, ha peleado a gritos contra la defensa. La audiencia judicial no fue la excepción. La jueza defendió el enojo de las familias hacia ellos, pues en otros momentos se han comportado inapropiadamente. Durante un receso el 12 de julio, una de sus abogadas hizo un gesto obsceno a las cámaras. Luego se rió junto con Cruz. Las víctimas creen que la defensa engañó al jurado. Y sienten que el sistema de justicia los defraudó con esa sentencia, que será dictada formalmente para concluir este doloroso episodio. Lourdes Hurtado, hoy día, Noticias Telemundo. Impactantes imágenes. Hoy se espera que finalmente se le dicte la sentencia oficial, la sentencia formal. Y pues esperemos que con esto los padres puedan encontrar algún tipo de fin a este terrible, terrible escenario que seguramente ha partido sus vidas. Y ahora nos vamos a Nueva Jersey porque continúa la búsqueda del hombre que abrió fuego contra dos policías que iban a arrestarlo en Newark. Ambos agentes que resultaron heridos por el sujeto que les disparó desde lo alto de un edificio se recuperan ya en el hospital. Uno de los oficiales recibió un balazo en la cara y el hombro mientras el segundo fue impactado en la pierna. El sospechoso fue identificado como Kendall Howard, de 30 años, y también es buscado por un tiroteo ocurrido el 28 de octubre. Y vean ustedes este video que se hizo viral en los últimos días. Es el momento en el que una mujer estuvo a punto de sufrir lo que parecía un ataque de tiburón. La mujer vestida con traje de buzo se disponía a sumergirse en el agua cuando se percató del gran tiburón con la mandíbula abierta que estaba justo, justo frente a ella. Qué belleza de tiburón, qué belleza de animal, y qué belleza también de momento. Y le voy a decir por qué. Ocurrió esto en la costa de Oahu, en Hawái, y la experta Rebe, que esto es algo que nos llamó particularmente la atención, la experta en tiburones, después publicó en sus redes sociales que el tiburón no quería atacarla, ya que momentos antes había estado nadando con ella y resaltó la importancia de ayudar a preservar esa hermosa especie. Y la manera de preservar esa especie, Nacho, es entendiéndola, conociéndola, informándonos. Algo que le cuesta mucho trabajo a muchas personas. Exactamente.